Seguimos nuestros estudios en el libro de Miqueas esta mañana si quieren acompañarme en sus Biblias, sus copias de la Palabra de Dios a Miqueas, capítulo 3. Recordarán que Miqueas tuvo un ministerio largo a través de varios reyes. Algunos pensaban que a lo mejor servía casi hasta 50 años, por lo menos más de 30 años. Aquí está un hombre lleno de experiencia en los caminos de los políticos, de los oficiales públicos, que hable estas palabras a nosotros a través de la inspiración del Señor. Déjanos escuchar a Miqueas, capítulo 3, nuevamente, mientras leemos la Palabra de Dios. Y dije, Así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, Yo, en cambio, estoy lleno de poder del Espíritu de Dios, del Señor, y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Habido ahora esto, jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, que aborrecéis la justicia y torcís todo lo recto que edificáis a Sion con sangre y Jerusalén con iniquidad. Sus jefes buscan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en el Señor diciendo, No está el Señor en medio de nosotros, no vendrá sobre nosotros mal alguno. Por tanto, causa de vosotros, Sion será arrada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte de templos será como las alturas de un bosque. Que el Señor bendiga su palabra leida y predicada a nosotros esta mañana. Un buen maestro nunca tiene miedo de la repetición. Déjame decirte lo otro vez. Un buen maestro nunca tiene miedo de repetirse. Miqueas, evidentemente, lo que vemos aquí en capítulo 3, era un buen maestro porque Miqueas hace su punto, y luego hace su punto otra vez, y luego la tercera vez repite su punto. Su blanco es el liderazgo malo, y no pierdes el blanco. Cada uno de esos blancos, si eres un gobernador, o un profeta, sacerdote, cualquier líder en el mundo, recibe un trato, unas palabras de Miqueas, ¿por qué hace un punto y le repite? Porque la repetición, bueno, quiere que sea claro como cristal, que el liderazgo que nos sigue a Dios es absolutamente una maldición, una enfermedad sobre cualquier pueblo. Y la repetición nos enfatiza qué tan profundamente a Dios le importa esto, y qué tan peligroso y dañoso es esto al pueblo de Dios. Y necesitamos nosotros escuchar ese mensaje. Nosotros que somos líderes, necesitamos escuchar ese mensaje una otra vez. Así que nuestro enfoque hoy es el liderazgo, que no es según los pasos de Dios. Y esa repetición quiero enfatizar un poco en unos momentos. Van a observar que hay como tres divisiones en nuestro capítulo, que cada uno empieza con dirigirse a cierto grupo. Así que vemos en versículo 1, ahora, escuchen ahora cabezas de Jacobi y gobernantes de la casa de Israel, y otra vez en versículo 5 dice, así dice el Señor acerca de los profetas. Luego otra vez en versículo 9 dice, uy, ahora estos jefes de la casa de Jacobi y gobernantes de la casa de Israel, y finalmente va a hablar de los sacerdotes y profetas en versículo 11. Así que tres grupos, aquí hay conexión entre cada uno, pero para cada uno de los tres grupos hay una acusación, él habla a ellos sobre su pecado. Y eso lo veremos en cada sección. Y muchas veces la palabra es, quiénes, ustedes, quiénes, o qué hacen o cometen tales cosas, ABC, y en cada sección hay una sentencia. Dios pone juicio, pone sentencias sobre ellos a causa de su maldad. Así que vamos a estar saltando un poco aquí, rebotando en ese pasaje. Quiero que estén preparados para eso. Algunos puntos, cuatro puntos más bien, cuatro puntos que podemos extraer en nuestro capítulo. Primero es esto. Dios ve todos los actos de liderazgo en el mundo. Dios ve todos los actos y hechos de liderazgo en el mundo. Y podemos anticipar, no esperar, que algunos de estos tratos, algunos de corrupción, fuera a lo abierto. ellos tenían tanta arrogancia que probablemente algunas de esas cosas sucedieron delante de los ojos de todos. Pero probablemente la mayoría de esa corrupción sucedió en secreto. los tratos de acuerdos sospechosos del cuarto de atrás. Aquí el Señor está mostrando que Él ve todo, todo lo que está sucediendo. Primeramente vemos a cómo Él habla a los jefes y gobernantes en versículos 2 y 3. Dice, vosotros han cancelado todo lo que quiero. Ustedes aborreces lo bueno y amas lo malo. Ha sido eso cambio o reversal de completo. Todas las cosas que le importa a Dios, todas las cosas que ama a Dios, ellos han rechazado. Y las cosas que Dios menosprecia y desprecia, esas son las cosas que a ellos les encanta y usan en sus juicios. ¿Cuál dice al fin de versículo 1? No corresponde a vosotros conocer la justicia. No es meramente un asunto de ellos olvidando ciertos hechos que hubieran sabido. No, no. Está tratando de su abrazar de lo bueno y lo correcto. Ustedes sabrán que muchas veces en la Biblia la palabra conocer es usada en una situación íntima, ¿no? Y aquí es la situación aquí. Debe haber un amor de la verdad. Un amor del juicio, el juicio entre el pueblo de Dios. Y esa palabra justicia es algo, es un concepto grande en nuestro capítulo. Vamos a mencionar esos dos o tres puntos en nuestro pasaje, ¿no? Pero la justicia, alguien ha dicho que la justicia es la verdad en acción. Es la verdad vivida. Y esto es lo que el Señor quiere y ama. Espera que su pueblo y su liderazgo conozca y abracen y amen a la verdad y su vivir. y pero no es lo que encontramos aquí, ¿verdad? Es uno de los descripciones más asustantes y sorprendentes de maltrato y opresión en toda la Biblia. Él, bueno, ustedes lo ven, él compara al liderazgo y lo que están haciendo a los caníbales. y él pasa por todo el proceso, ¿verdad? Desde desde el quitar la la piel y separar carne de huesos y luego el cortar en pedazos de todas las partes para hacer un tipo de caldo. Y dice, eso es lo que el liderazgo inmundo está haciendo. Ellos están comiendo los débiles, los vulnerables. Eso es que tan profundo es el maltrato y más es lo que tan importante es el maltrato de lo oprimido en los ojos de Dios. Ustedes saben en el Corte Supremo hay la estatua de la Dama Justicia y está ciega, ¿no? Y parece que la venda ha caído un poco y hay como dos gotas, dos lágrimas de la justicia. Hay como justicia para los quienes tienen la justicia para los que no, pero en dos niveles de justicia, no en dos lágrimas. Ellos tienen riquezas y la forma de ganar la justicia y hay otro nivel de justicia para ellos quienes no. Y el Señor dice, yo veo esto y odio esto. Luego sigue adelante a hablar de los profetas en la sección del medio, ¿no? Y encontramos que los profetas son peores, ¿no? Y podemos ver cómo y por qué quisiera separar más bien a los profetas para atención especial porque sí, los líderes civiles, nuestros gobernantes políticos, yo creo que seguramente siempre han tenido mala reputación desde casi al principio, ¿no? Pero seguramente el hombre de Dios, ¿no? Seguramente el profeta, él estaría manteniendo a los gobernantes fieles, ¿no? Buscando llevarles a rendir cuentas con la palabra de Dios, no, pero descubrimos que muchos de los profetas en los días de Miqueas están trabajando junto con los ricos, haciendo las mismas cosas que hacen los ricos, y lo vemos como lo dice en versículo 5, ellos proclaman paz, tan solo que reciben de comer, ¿no? en otras palabras el precio del profeta mientras ellos ponen algo en sus palmas, no algo en sus manos, entonces tu mensaje es favorable, pero si tú vas al profeta con tus problemas y tú no le puedes dar un costo, un precio suficiente, entonces el mensaje será muy diferente, no va a estar enojado contigo, va a declararte guerra contra ti, un comentarista le dice así, dice, lo que salió de la boca del profeta dependía de lo que entró en su boca, que tan bueno le vas a alimentar, le alimentas bien, vas a recibir una promesa de bendición para el futuro, ¿no? Pero si no, pues no, probablemente ya usted ya puede pensar en aplicaciones modernas de estas cosas, es fácil atacar los blancos fáciles, ¿no? Pero todos nosotros debemos estar pensando y escuchando lo que Miquel tiene que decirnos nosotros, luego se enfoca en el liderazgo entero en versículos 9 y 12 dice, ustedes odien la justicia, aborrecéis la justicia y torcéis todo lo recto y luego al versículo 10 que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues sabemos desde los arqueólogos que en ese tiempo para con Jerusalén era un tiempo de gran expansión, dentro de la ciudad había muchos proyectos de construcción en la ciudad capital de Jerusalén. ¿Y cómo es que terminan estos proyectos? Bueno, se terminan a través de mucho, mucho, un esfuerzo masivo de labor. Y puede ser que la situación en los días de Miquel fue algo parecido a las noticias que salieron hace poco en Dubái. Recordamos que la Copa Mundial de este año estaba en Dubái y ellos tenían mucha construcción y fueron criticados porque durante de construir todos los restaurantes y cosas con mucha prisa ellos contrataron a muchos trabajadores de otros países no ciudadanos gente que salía salir de países en desarrollo y muchos de esos trabajadores se murieron a causa del trato que recibieron a través de su labor. Y puede ser que eso es lo que quiere decir Miquel es así algo parecido en versículo 10. Entonces esta es la imagen el cuadro que nos está pintando y que es lo que aprendimos de eso es que el señor ve estas cosas y él no está agradecido lo ve entre nuestros líderes de nuestro gobernante de nuestra nación estado y municipios y él ve cuando hay dos niveles de justicia cuando hay un trato especial dado a algunos más allá de los demás él ve cuando los ricos tienen lo que quieren y pueden tener influencia o sobernar a los jueces y todo eso no para tener lo que quieran el señor ve cuando los más débiles los más vulnerables los que no han nacido todavía son maltratados o de cierto trasfondo o cierta raza no reciben justicia el señor ve estas cosas el señor lo ve en la iglesia el señor lo ve en la iglesia cuando los menos de estos cuando el nuevo creyente o el creyente de un trasfondo diferente no recibe el mismo respeto como un miembro de mucho tiempo o un miembro con buenas conexiones de la iglesia el señor ve todo esto y lo odia pues esa gente esta gente estaba muy religiosa vamos a observar que exclaman al señor adoraban al señor son buena gente de la iglesia pero lo que han hecho en realidad es lo que mucha gente todavía de la iglesia suele hacer dividen hacen una división entre su semana toda semana y su día de domingo hacen una vida separada de su vida sagrada y su vida normal Rick Phillips cuenta una historia de estar en un avión al lado de alguien con una experiencia interesante de haber sido pastor pero luego se cambió y trabajó en el mundo de negocios y el señor Phillips pregunta al hombre ¿qué has aprendido de esa transición desde la iglesia hacia el mundo de negocios y dice he aprendido la gran diferencia entre cómo se comporte creyente en el domingo y cómo se comporte creyente lunes a viernes 9 a 5 hay un gran cambio gran diferencia y es la gente que estaba religiosa conocía las palabras las palabras correctas y decían que conocían a Dios podían hacer división entre su vida los domingos y restos la semana el señor dice el señor ve más bien a todo esto pero número 2 número 2 vemos que Dios actúa contra el liderazgo inmundo no es suficiente que solamente lo vea sino también va a traer su juicio sobre ellos va a haber esta correspondencia correcta entre su pecado y el castigo que recibirán y observarán en versículo 4 por primera vez él se enfoca en este juicio que va a caer sobre las cabezas y de ellos de los jefes y gobernantes del pueblo dice entonces clamarán al señor pero él no le responderá eso hemos escuchado parecido antes no a través de los años gente ha clamado a él por necesidad y gente ha clamado a él por justicia dice esa palabra clamar es una palabra que a veces en las escrituras es usada de una forma técnica alguien buscando justicia de un juez alguien buscando justicia de alguien que tiene poder y aquí el señor dice habrá tiempo aunque tú vas a tener gran necesidad y clamarás por ayuda y no va a haber nadie yo voy a cerrar los ojos los oídos y no voy a venir a su ayuda y vemos lo tan vital es esto la gente de Dios era una gente que dependía su existencia dependía a ellos quienes clamaban por el señor ahí estaban en Egipto esclavos de toda la gente más vulnerable y el señor escuchó sus clamores y los mostró misericordia el señor aquí dice su maldad ha sido tan malo y su corazón ha sido tan endurecido hacia los demás y yo no voy a escuchar su clamor y además ocultará su rostro ahora esa gente que adora asistir a la iglesia cada semana hubieran escuchado la bendición la bendición de Aarón el señor te bendiga y te cuida el señor haga brillar su rostro sobre ti pero no dice Dios mi rostro no va a brillar no va no va a aparecer delante de ti a causa de su maldad Juan Calvino dice no hay una peor maldad que puede caernos que encontrar que Dios nos rechaza las peticiones nuestras y luego vemos los profetas ellos reciben una una respuesta pues un castigo exactamente precisa a su a su maldad versículos 6 y 7 ¿cuál será un juicio correcto adecuado sobre los profetas pues que tal si ya nunca jamás reciban un mensaje del señor y llega a ser obvio a la gente que no tiene nada que decir en otras palabras están ahora en deniebla su oscuridad no son dadas ninguna luz no son dadas ninguna revelación no son dadas nada más de lo que podrían compartir con los demás ni podrán decir sus mentiras en una forma que convenza a nadie a todos será obvio que no tienen nada que decir que están vacíos y huecos me recuerdo de la historia de Héctor McPhail era un ministerio un predicador pero no un ministro convertido y su esposa era creyente y ella por fin llegó un día a él dijo Héctor yo estoy muriendo adentro tengo tanto tanta hambre no estoy siendo alimentado de tu predicar ella dijo quiero asistir a otra iglesia y lo hizo estaba en Escocia así que él le llevó a a la feria o sea ese barco que podría pasarla a la iglesia donde él quiso asistir y mientras ella se fue la licencia de él ese empezó algo en él empezó algo la obra del señor en él cambiando su vida dándose cuenta que no tengo nada que ofrecer de yo mismo no hay alimento que yo pueda proporcionarle si ella no está siendo alimentada que tal de la congregación mía así que dice yo uso eso para empezar un proceso que por fin le llevo a sí mismo pero no tuvo nada que decir ella tenía hambre estaba muriendo de hambre y puede ser así será así más bien para los profetas ellos no tendrán nada que decir nada de valor será obvio a toda la gente y luego termina esa tercera sección no él termina el resumen todos los líderes va a mencionar a los jefes y gobernantes de todo el pueblo en el versículo 11 sigue mencionando a los profetas y sacerdotes y a esta gente está muy segura a sí mismo dice pues nosotros confiamos en el señor nosotros él es nuestro salvador nos apoya en el señor pero están presumiendo no obviamente están presumiendo están diciendo no está el señor en medio de nosotros en otras palabras el templo el templo está en medio de nosotros el templo está aquí así que Dios está en medio de nosotros que nos puede ir mal como es posible que no nos bendiga el señor está entre nosotros y el señor dice pues yo tengo una solución a esto por tanto a causa de vosotros si aún será arada como un campo Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas el monte del templo será como las alturas de un bosque esta cosa te será quitada y el templo será destruido no van a poder presumirse más así que aquí tenemos una gran advertencia a los líderes que se sierven solamente a sí mismos ¿ese es liderazgo de un siervo? no esto es siérvenme a mi liderazgo siérvenme a mi el señor lo ve y lo odia y va a actuar contra ellos y para con la gente de Dios que esté oprimida bajo ese liderazgo ese tipo de liderazgo es una consolación ¿verdad? es es un un rayo de esperanza ¿no? de luz a nosotros que obviamente a nosotros nos encanta la justicia porque a Dios le encanta la justicia y Dios no va a permitir su justicia para siempre que sea despreciada y pisoteada bajo los pies de ese tipo de gente habrá tiempo en que va a corrigir las cosas y en que quitará esos malos salmos 125 habla de esto ahora aquí aquí está la cosa importante yo creo para con usted y mí nos enoja ese tipo de liderazgo lo vemos en el mundo de los políticos lo vemos en la iglesia nos enoja sí nos hace enojar es apropiado de desgusto sí es apropiado pero algunas personas algunas personas se paran ahí son cínicos o pesimistas llegan a estar desilusionados que saben simplemente saben de la iglesia a causa de esas cosas pero lo que la palabra de Dios aquí nos anima a hacer es confiar en el Señor confiar en el aferrarnos a el en estos días oscuros cuando estemos bajo liderazgo inmundo no alejarnos no llegar a ser desilusionados con todo sino saber que Dios tiene control escucha todo y sabe todo y está trabajando y podemos orar que el Señor realiza salvación que ayuda a su pueblo en medio de sus luchas en medio de sus dificultades el Señor va a actuar podemos confiar que lo hará en su tiempo ok entonces dos cosas que eliminamos dos puntos más Dios ve Dios actúa ahora número tres Dios a Dios le importa a Dios le importa a los víctimas del liderazgo inmundo ahora yo quiero sugerirles que podemos hacer eso sobre todo todas las víctimas del liderazgo inmundo si son creyentes o no a Dios le importa como puedes decir eso puedes decir esto por este caso cuál es un propósito un propósito muy importante para que Dios nos ha dado líderes humanos pues un propósito muy importante es que su propósito es reflejar ahora no lo hacen muy bien pero deben reflejar algo del carácter de Dios algo del compromiso de Dios a la justicia a la compasión así que cuando vemos al liderazgo humano funcionando bien nos levanta el corazón hacia Dios y espero que algunos de nosotros hayamos experimentado eso hemos tenido alguien piedoso en un puesto de liderazgo y nos ministra y fortaleza nuestro liderazgo digo nuestra relación más bien al Señor es un propósito un propósito del liderazgo apuntarnos hacia Dios y un paréntesis si tú te encuentras en un lugar de liderazgo a lo mejor es algo público o informal o algo informal si eres líder líder de clases dominicales o nomás en la casa o en el trabajo donde sé ese debe ser alguna de tus oraciones normales regulares todos los días que reflejo yo algo de carácter de Dios a los alrededor de mí a los bajo mi autoridad debe ser un propósito una oración nuestra y para decir de otra forma la gloria de Dios y bien de los demás es el propósito del buen liderazgo la gloria de Dios y bien de los demás esos son los dos blancos dos propósitos en todo lo que hago y para decir nuestra oración diario y perseguirlo la gloria de Dios y el bien de los demás y si tú algún día quieres ser un líder en alguna capacidad es lo que haces ahora para prepararte a ser un líder buscar la gloria de Dios y el bien de los demás eso es lo que el Señor lo que lo que se va a tratar yo no estoy en la lista de las prioridades no estoy ahí encima de todo yo yo estaré bien el Señor va a hacer eso el Señor puede confiarme que me va a cuidar pero bien de los demás y la gloria de Dios es lo que se trata el buen liderazgo así que cuando el carácter de Dios cuando los líderes sean malos inmundos el carácter de Dios es ofendido ¿verdad? el carácter de Dios no no es revelado el carácter de Dios está siendo como que compromisado o contaminado al estar vinculado con esta maldad así que Dios a Dios le importa quien sea el víctima cuando se hace esas cosas y lo vemos en las leyes que nos da Dios en el Antiguo Testamento hay leyes contra el soborno ¿por qué hay leyes contra el soborno? por casualidad ellos quienes han estudiado las culturas de aquellos días de aquellos días han descubierto ninguna ley parecida solamente era parte de los negocios ¿no? era algo normal anticipado claro que va a haber sobornos es el precio de hacer los negocios ¿no? pero ¿qué es lo que está presumiendo todo esto? presumen ¿no? que hay un lugar especial para los ricos ellos quienes pueden pagar los soboros y pueden adquirir lo que quieran pero Dios entre todos los grupos toda la gente en aquellos días Dios solamente da una ley prohibiendo eso bueno porque quiere que los débiles los necesarios que tengan acceso igual a la justicia así que aún sus leyes tiene el propósito de fortalecer esas ideas de proteger a los pobres de edificar una sociedad de compasión y justicia es el propósito de Dios es lo que nosotros como iglesia debemos ser debemos ser una iglesia un lugar de luz en medio de tenieblas una comunidad de hermandad una comunidad de paz y compasión y justicia también que se puede ser mostrar al mundo nuestro así que a Dios le importa cuando llega a ser confundido y dañado esas ideas esas cosas pero también siempre tiene un cuidado especial hacia los suyos observamos en nuestro capítulo que hay dos o tres lugares en que el Señor recuerda a estos líderes este es mi pueblo esas son mis personas que estás maltratando esa gente que estás pisoteando día tras día esa gente cuyas vidas estás devorando esta es mi gente esa gente esa pueblo es la niña mi hijo y es mi tesoro mi posesión así que usted como creyente puede tener ánimo en esto si usted está siendo maltratado como creyente puede encomendarte es lo que se trata pero no encomendarte al Señor en medio de su sufrimiento su padre es el juez y usted puede encomendar confiar entregar su situación a Dios le importa las víctimas y eso significa que nosotros como pueblo debemos preocuparnos debemos cuidar a los más vulnerables asegurar que hay justicia y cuidado hacia ellos eso nos lleva entonces al último punto última cosa aquí vamos a enfocarnos un poco más en eso es fácil hablar los pecados demás no es gran consolación a nosotros pero número 4 Dios ofrece a los inmundos una salida una una forma de ser salvos salvación Dios ofrece a los inmundos esto así que me pregunto mientras hemos estado leyendo a través de nuestro capítulo pensando y hablando de eso si esa descripción llega a ser un poco incómoda a nosotros en otras palabras yo me pongo en primer lugar y lo me pongo adelante los demás sí es fácil criticar a los quienes tienen poder ¿verdad? ellos son capaces de de hacer lo que probablemente está en nuestro corazón es hacer y muchas veces no tenemos nosotros la oportunidad y la historia nos ha dicho que cuando gente salen de poder o más bien gente fuera de poder a lo mejor llegan a los en poder a lo mejor sean geniales en criticar a los demás cuando tienen poder pero cuando llegan a tener poder ellos ellos mismos repiten si yo me pongo en primer lugar en frente de los demás amo la idea del amor de dios pero no su señorio tanto sí es cierto y eso es lo que la gente aquí hacía eran muy religiosos podían hablar del señor podían clamar al señor podían adorar al señor podían apoyarse en el señor porque ellos amaban la idea de elección de un pacto les encantaba la idea de ser el pueblo elegido de dios pero no tenía ningún efecto de sus vidas diarias en otras palabras no lo confesaba como señor eso revelaba que toda su relación a dios era una mentira la idea del amor de dios sí me encanta esa idea pero la idea de su señor no no tanto me gusta y aún aún esto al fin del día mi cuenta bancaria tiene la última palabra en cuanto a mis decisiones es la cuestión más grande para mí cómo me va a afectar a mí financiamente esto es lo que los líderes inmundos decían y hacían el dinero era todo así que eso es muy te hace incomodo entonces la predicación de Miqueas está funcionando está funcionando lo que está diciendo y si está funcionando entonces usted necesita escuchar que una palabra de gracia en nuestro capítulo esa palabra llena de gracia es es la palabra aquí o como dice en versículo 5 así dice el Señor o oigan más bien o escuchen eso quiere decir que todavía está hablando Dios todavía está hablando a los pecadores y tienes que preguntarte qué tipo de gracia qué tipo de gracia llevaría a Dios a seguir hablando a pecadores como aquellos para que escuchen para que se arrepientan para que cambien esto es es su propósito en todo esto y sabemos que es su propósito esto porque porque vemos en Miqueas cómo es como persona y vemos que aquí hay un versículo que no cabe con todos los demás el versículo 8 no caja con los demás porque ha sido acusación acusación sentencia sentencia y juicio pero luego en versículo 8 tenemos algo diferente Miqueas habla habla por su parte no es casi un paréntesis casi a un y no es como jactarse no no es jactarse es decir el Señor todavía está aquí el Señor todavía no nos ha valorado no ha valorado su pueblo y mi ministerio está probando eso no dice de hecho es una oración muy enfática no dice yo pero yo está distinguiéndose de los falsos profetas no si ellos ellos tienen la mayoría no pero el Señor no ha hablado hablarnos no ha hablado de mostrar misericordia porque el Señor ha dado un profeta que que trae mensaje de Dios en verdad y yo yo en cambio estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado un hombre un hombre y un mensaje un hombre y un mensaje esta es misericordia hay misericordia en esto en el hecho de que hay Mikeas en los días de liderazgo inmundo y los días de tanta escuridad espiritual tanta corrupción que todavía hay un hombre como Mikeas que vive por Dios y que está hablando por Dios y debemos darle gracias Señor que hay todavía aún hoy en nuestros días gente que hacen eso podemos recosijarnos en esto J.I. Packer recuerda yendo a escuchar a Martin Lloyd Jones por primera vez como estudiante era Packer y había escuchado de Lloyd Jones y fue a escuchar la predicación y salió de la predicación aquel domingo y dijo después yo nunca había escuchado un predicador con tanto de Dios en sí mismo tanto de Dios en sí mismo eso debe ser una oración una petición de cada creyente ¿no? cada predicador perdón y cada creyente a lo mejor también pero Mikeas era un hombre sí ¿la predicación de Mikeas funcionaba? es buena pregunta ¿no? esta idea esa forma muy confrontacional atacar todos poner todos los ricos y poderosos blanco ¿no? seguramente tenía mucha valentía ¿no? pues sabemos que sí funcionó en parte sí funcionó porque versículo 12 ¿no? el último versículo de nuestro capítulo observan versículo capítulo versículo 12 es algo especial en ese versículo no es el único versículo citado por completo en otro escritor otro autor del Antiguo Testamento Jeremías Jeremías 100 años después en el capítulo 26 de su libro él cuenta la historia de ellos con poder que quiere matarlo o no quiere matarlo porque está predicando un mensaje de arrepentimiento está predicando un mensaje muy parecido a lo que predicaba Miqueas en sus días ¿no? y algunos de los piedosos ancianos intervienen ¿no? y dicen ¿por qué quiere matarlo? solamente es lo que él estaba haciendo Miqueas solamente está haciendo Jeremías lo que decía Miqueas dice no se acuerdan lo que sucedió el rey Ezequiel se arrepentió a causa de la predicación de Miqueas así que ¿qué es lo que están haciendo al querer matar a Jeremías? solamente es un es un profeta fiel Ezequiel se arrepentió al escuchar la predicación de Miqueas Dios estaba obrando y yo me pregunto si Dios quisiera estar obrando hoy día yo sé que sí para llevarnos al arrepentimiento sobre esos grandes puntos ciegos en nuestros días en que nos encanta la idea del amor de Dios pero no lo estamos siguiendo todos los días la idea de que lo más importante es nuestras finanzas nosotros mismos la idea de que la la forma en que siempre estamos colocándonos primeramente lastimando a los demás en el proceso necesitamos un salvador necesitamos un salvador y espero que mientras pensemos en lo que dice Miqueas en versículo 8 de de estar lleno del Espíritu del Señor espero que eso nos recuerda a nosotros de de un hombre mayor un hombre más grande un mensaje más pleno que predicaba Miqueas recordarán a al primer sermón del primer texto del sermón de Jesús el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres Él me ha enviado a sanar a ellos de corazón roto a proclamar libertad a los cautivos recuperación de vista a los ciegos Él lo dijo y librar más bien a los oprimidos proclamar a proclamar el año aceptable del Señor porque cuando vemos a Jesús vemos dos cosas muy importantes vemos que Él a un lado sufrió injusticia si tú eres víctima de injusticia Jesús es a quien debes acercarte es fácil enojarte es fácil meditar esas cosas y publicar enojo en medios sociales ¿no? pero hombre que que conseguir a Cristo que plenamente completamente puede comprender cómo ha sido tratado Él puede Él puede ayudarte Él sufrió injusticia pero el otro mal al otro lado en la cruz era la justicia perfecta mostró la justicia perfecta de Dios esas dos cosas bajotas en la cruz sufrió el castigo de nuestros pecados para que Él para que Dios sea justo y todavía justifica al inmundo el injusto usted y yo así que Miquel nos apunta hacia el hombre mayor Jesucristo el que es la respuesta al liderazgo inmundo no Él es el líder que necesitamos que necesitamos Él es el líder que Dios nos ha dado entregó su vida por nosotros déjanos recosijarnos hoy en esto se pondrían de pie mientras oramos Padre hay mucho que hace nuestros corazones lamentar en este mundo lamentamos cuando vemos la gente distorsionando tu imagen y carácter en la forma que sean líderes y lamentamos que las mismas tendencias están en nuestros propios corazones ellos necesitan un líder como Cristo y nosotros también necesitamos un líder como Cristo pedimos que podríamos recosijarnos que tú sigas siendo fiel a tu palabra fiel a tu pueblo fiel a tus promesas a nunca dejarnos sin testigo testimonio de tu verdad para seguir trayendo tu palabra a nosotros día tras día semana tras semana te damos gracias nuestro Dios por ser tan bondados a nosotros por ser tener tanta paciencia hacia nosotros gracias por nuestro gran Salvador y Señor tu Hijo Jesús pedimos en su nombre Amén Amén